LA GENTECITA CRE QUE LA ROTES EEEEEE VALEEE TE CHOCÓ TE CHOCÓ TE CHOCÓ TE CHOCÓ OY 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 MAMÁ 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 QUIERES CUIAR MAMÁ MAMÁ NO VA A DEJAR EH MAMÁ Mi droga MAMÁ 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 NO DESAPARESGO GENTE GENTE VOY A DESAPARECER EN SU IMAGINACIÓN GENTE ESTO 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 NO SOBRA SOBRA INTRANADIDA SOBRA INTRANADIDA SOBRA INTRANADIDA MAMÁ 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 ESCANEANDO ESCANEANDO MAMÁ 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 MAMAS PERO PENO MAMÁ Ir MAMÁ ME La venda salto que pesa Con la venda pes Con la mano se calienta Con terocal Hola booty Ya me canse de que me pegues booty Nos hemos dado cuenta Que estas jodiendo A nuestra hermana booty Que no te dime la pierna hermana O parecemos robots Escuchanos Vuelve a lastimar A nuestra compañera Y te vamos a cachar booty Juega bonito booty Nosotros somos tus juguetes Y nos tienes que respetar Nosotros tus juguetes Lo vemos Todo Todo Deja de fumar Con ustedes Gentecita El gran Anólogo Porque sabe de anos Anólogo El gran No glonosor Sino Eric ¿No? Eric Lo hemos traído Este Desde Anolandia Del lugar Donde Él Se ha especializado En anos ¿No? Efectivamente Ok Nos va a contar Más sobre los anos De su perspectiva ¿Qué tal? Con ustedes Bueno Mi nombre es Soy un doctor Anólogo Reconocido internacionalmente Por haber analizado Anos en todo el mundo Y bueno Hoy vine acá Para inspeccionar Una depilación Que le van a hacer Al señor Marx Vamos a verificar Que su ano Quede en condiciones Óptimas Después de la depilación Mi pronóstico Es que Yo A simple vista Estimo Un ano irritado Con pelos Rasguños Y uno Y un Y uno que otro grano Pero No es nada Que no se pueda Corregir Con alguna crema especial Ahora Si la gente Tiene preguntas Acerca de sus anos Por favor Escribame en los comentarios Que esto es también Un lugar para ayudar A las personas Con inquietudes anales No, espera, espera Lo hemos traído a usted Porque a usted Le vamos a pedir el ano Yo no tengo ningún problema Con mostrar mi ano Mi ano Ha sido rankeado Entre todos los profesionales Análogos del planeta Y me encuentro En el top 3 Es un orgullo O sea, usted tiene El Tengo el tercer mejor El chino más bonito El chino más bonito El tercer mejor ano En el mundo El primero Adivina quién se lo llevó ¿Qué? Respeta mierda Bueno, gente Ya saben Y ese sí La van a creer De reconocer ¿Vieron ese ano? ¿Vieron ese ano? Acaban de ver ese ano Yo acabo de hacer Una revisión Del ano Mi dedo Se metió en el ano De Hilo Loquín Un abrazo guapo Muchas gracias Puedo oler Y hacer un diagnóstico Del ano Y lo loquín Ahora mismo Ya que ha estado cerca Mi dedo Así que vamos a Procedir Hacer un diagnóstico Ahora Por este diagnóstico Solo cobrar Entre unos Mil y mil Quinientos dólares Pero por ser Una persona especial Y especial también Vamos a hacerlo gratis Si voy a proceder A olerme el dedo Y por favor Pido respeto ¿No? Al diagnóstico Que no se burlen El ano De todos es distinto Vamos a Pero una más Está fuerte El olor Efectivamente Este señor No se sabe Limpiar el ano Hay rastros De heces fecales Desde hace Una semana El último Que comió Dos Fue pan con huevo Efectivamente Será porque Comió pan con huevo Porque acá está Mi pan con huevo ¿Qué más? No sé Hay un extraño olor Viscoso Blanco Pero Voy a esperar A que sea sudor Erick Ano Déjame ¿Lo puedo repetir Por favor? Sí, sí, sí Me puedes seguir En Instagram Como Muchas gracias Hay una forma de restaurar El ano Que le han roto el ano Dice uno de los Bueno, hay una operación Muy complicada Muy riegoza Peligrosa Para arreglar un ano Y creo que esto está En una Es un ano Malogrado En un grado Grado 5 Grado 5 Irreparable Totalmente ¿Qué escala? Una escala de Señor Lamentamos decirle Que tiene muy poco Tiempo de De ano Es el de allá No, yo Sigo oliendo culo En la maya Naturalmente Ya, lo más importante Con el tiempo Se le va a cerrar sonito Usted Si no se trata El ano se va a cerrar Usted ¿Ha mamado culo? ¿Ha mamado ano? Esa es una Una pregunta Que creo que merece Tomar un poco De licor ¿No? Para ¿De licor? Es gaseosa Rocco Wink Es Él ha combinado Es rom Es triple X Es gaseosa Está fuerte Bueno Respecto a Mamar culo Puedo discernir Que es una De las experiencias Culinarias Más sabrosas Que he tenido Y puedo reafirmar Que el peruano Tiene la mejor comida Y El mejor Culito Para chupar Ya que Si el peruano Una comida rica Hace un sabor De ano rico ¿Qué no es acido? ¿Con flores? ¿Puedo ser? Es Lógicas Simple Mira, mira Hace fondo Hace fondo Hace fondo Tierra Sácala Sácala A mí En la cara En la cara Señora Pasa roja No, pero No me vienes No me vienes No me vienes No me vienes No me vienes